Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que volvemos al día de presentaciones. En el día de hoy hemos tenido la presentación del equipo Alpine. Nos han mostrado el A5-24, un nuevo coche totalmente reformado y con el que esperan poder cumplir sus objetivos. Así que sobre esto va a ir este vídeo. Además, al final del todo tendremos algunas noticias que contaros, por lo que los tendréis detalladas en la descripción de este vídeo. Pero arrancamos por el tema principal del día de hoy, por la presentación del equipo Alpine. Y así ha sido el nuevo A5-24, el nuevo monoplaza del equipo Alpine, que si nos paramos a hablar acerca del diseño es trágico. Vemos una mayor presencia de la fibra de carbono, no es negro, es simplemente zonas que no están pintadas, es fibra de carbono y eso es para reducir el peso del monoplaza. Es lo que hemos estado viendo en los coches anteriores, pero el problema que a mí me surge aquí, para empezar, es que están en zonas muy visibles y lo siguiente es que Alpine, que tenía uno de los mejores diseños de toda la parrilla, ahora nos presentan este coche donde el color más predominante es el negro y a mí, sinceramente, con todos los coches que estamos yendo hacia el negro, no me llega a agradar del todo. Es mi problema que encuentro con este diseño, que ha sido tal que así. Además, también nos han mostrado el coche rosa, que bueno, de rosa tiene poco, porque realmente es un coche negro con más tonos rosas que el original, que será presentado en hasta ocho carreras a lo largo del año. Ya sabemos que desde 2022, con el patrocinio de BWT, han tenido siempre, durante el principio de temporada, el coche rosa. En el primer año 2022 lo tuvieron en dos carreras, en 2023 lo llegaron a tener hasta en tres y en el 24 van a ser en ocho distribuidas a lo largo del año ese coche. Más allá de ahí, tenemos que deciros también que por lo que han estado comentando, el coche ha sido el que tienen, el coche no han mostrado una maqueta como sí que han hecho otros, tal y como han dicho y como los harán, para no mostrar sus cartas. En el caso de Alpine han mostrado el coche de verdad que tienen, se han mostrado muy confiados y han dicho que hay muchas reformas en el coche. Dicen que desde el morro hasta la edad trasero, lo único que se ha mantenido casi es el volante. Así que eso es lo que espera el equipo Alpine, que han cambiado mucho el monoplaza para el próximo año. Veremos qué tal les funciona. Tenemos que haceros un poco la comparativa, pero es que además nos vamos a detener primero ya de por sí. Vamos a hacer la comparativa directamente, pero nos vamos a detener ya también de por sí, como digo, a hablaros al respecto sobre el diseño. Lo podemos ver que realmente es un cambio mayúsculo el que ha habido en cuanto a diseño. Por esto es lo que os digo que tengo el problema. Si tú pintas muchas zonas de fibra de carbono para reducir ese peso, el mínimo que necesitas de pintura lo pintas bien, porque hay un mínimo, pero es que es muy poco hasta el punto que lo estamos viendo. No hay ningún problema, porque es lo que han hecho todos siempre y cuando las zonas más visibles me las mantengas. Es que fijaros en el morro se ve claramente negro, no se ve casi el azul. El color predominante de este coche es otro negro. Así que bueno, ese es el problema únicamente que me surge. Más allá de ahí, como digo, han dicho que ha habido muchos cambios que os vamos a contar hasta ahora. Ha habido la forma de los pontones. Lo podemos ver en estas imágenes, aunque estas imágenes son de las imágenes promocionales de Alpine del año anterior. Y ya os vamos a enseñar que en sí los pontones estos que introducen ahora, que vemos mucho cambio con cómo eran el año anterior, ya se modificaron a lo largo del año, más similares incluso a lo que es en este 2024. Han hablado de un chasis completamente remodelado y también cambios en las suspensiones, que ya se pueden incluso apreciar también en esta fotografía. Aunque mantienen el estilo de la suspensión, cambia, así que veremos qué tal les funciona. Cambios en el suelo, que no los vamos a poder ver. Incluso sí que un poco en estas fotografías, la entrada de aire lo podemos ver que ha cambiado, pero realmente poco. Alerón delantero se ve modificado. También os digo que este alerón delantero no es como acabaron. Bueno, ahora vamos a ver la comparativa con fotos de las últimas carreras, pero bueno, cambio en alerón delantero. Cambio también en el morro como tal, que por cierto, hablándose acerca del morro, enseñaron una fotografía en su día de cómo iba a ser el morro, como dando una especie de teaser y no mostraron realmente este, pero bueno. Y también han cambiado el coche por completo desde el alerón trasero, como digo, y varias zonas más. Qué bueno, eso es lo que han estado comentando. Como digo, desde esta fotografía vemos la entrada de aire que ha cambiado, vemos el alerón trasero que también ha sido modificado con respecto al año anterior, los pontones y alerón delantero y morro. Realmente, si lo comparamos con Abu Dhabi, no se puede apreciar del todo bien alguna zona, como es el hecho de los pontones, aunque si os fijáis, ya el pontón se ve diferente aquí a como el que se veía en esta zona. Y también el alerón trasero se ve más similar, pero quizás un punto intermedio, o sea que sí que ha habido esa modificación. El alerón delantero, como os decía, no acabaron con el que se muestra en esta fotografía. Quizás más similar a esto, algo por el estilo, os podemos decir que es un paso intermedio. Lo que sí que cambia bastante es ese morro. Tenemos esta fotografía que se aprecia mejor para los pontones, esto es de Las Vegas. Aquí vemos también cambios en los alerones, pero bueno, vemos sobre todo también esos cambios en la entrada de refrigeración. Pero lo que me quiero centrar es a ese cambio en la entrada del pontón, que aquí ya vemos que es más similar realmente a este, que es nuevo, que no es igual al que había aquí, que ya había sido reformado, es lo que quiero decir. Pero bueno, vemos que sigue habiendo ese trabajo que ya va en el equipo alpin. Más allá de ahí, pasando a la siguiente fotografía, tenemos esta desde la parte superior. Aquí no he conseguido encontrar, porque esta fotografía es muy característica y es muy difícil de encontrarla en las carreras recientes, así que no he podido llegar a encontrarosla. Pero bueno, sí que vemos bastante evolución en cuanto a las suspensiones, se aprecia aquí muy bien. Por cierto, que en esta ya también se había visto esa diferencia en comparación con la actual. Así que bueno, vemos ese trabajo que han realizado. Pero volviendo a esta superior, vemos cambios incluso en la entrada del suelo, en la entrada de los túneles Venturi cambia brevemente un poco. Vemos también cambios en la parte de alerón delantero, vemos algún cambio también en suspensiones y alerón trasero. Y en la forma del suelo, la forma del suelo de esta zona, que sobre todo además también por parte del chasis, también se ha visto modificada. Así que bueno, vemos también trabajo del equipo alpin, que lo vemos desde esta zona lateral también de los pontones, que aquí, sinceramente, tampoco se aprecian tantos cambios en los pontones en la forma de finalizarlo, en la forma de la caída, por lo menos en la entrada sí que se ve un cambio mayúsculo. Es un paso intermedio entre lo que es Red Bull y lo que estaba siendo casi anteriormente, ¿no? Porque no llega a ser la entrada del pontón del Red Bull, pero vamos, va hacia ese estilo. Vemos también cambios en la parte del al pontón, en la parte también de la tapa motor, que lo vemos por aquí. Vemos también cambios en la aleta del motor, que aquí no se ve. Así que bueno, vemos también, vamos a poner la imagen de cómo acabó en la temporada. Esto es Abu Dhabi, no se aprecia demasiado bien, pero tenemos también esta fotografía, que esto es en el caso de Estados Unidos. Y aquí vemos cómo esta entrada del pontón, que es lo que os estamos diciendo, que lo han destacado mucho, ¿no? Que también han cambiado esta zona, realmente ya había sido modificada. Fijaros en esta entrada del aire del pontón y fijaros aquí. Esta es muy similar, más incluso que lo que es ahora mismo al del Red Bull y es más similar, por supuesto, a lo que estamos viendo en esta zona. Así que bueno, vemos que ya el del final de temporada estaba mutando hacia lo que vemos hoy en día, que es llevarlo un poco más hacia ese extremo. La última fotografía que tenemos, que apreciamos muy bien el surco de los pontones, como se ha visto modificado, que repetimos, bueno, no me voy a repetir más, porque ya lo hemos dicho bastantes ocasiones. Vemos aquí un poco también de la entrada de los túneles Venturi, que bueno, algo se puede llegar a apreciar que se ha visto modificado. Al final en esta vemos también esas cambios que ya os hemos comentado. Incluso aquí también llegamos a apreciar un poco esos beam wings que se habrían visto modificados. Tenemos esta fotografía, bueno, pues para compararlo un poco, pero realmente creo que ya entendéis lo que hemos dicho. Al final esos son los cambios que ha introducido el equipo alpin. Llevar más al extremo el desarrollo que ya habían realizado durante la pasada campaña. ¿Expectativas para esta próxima temporada del equipo alpin? Bueno, pues la verdad que han sido muy optimistas, sinceramente, y me han dado unas impresiones por cómo lo hablaba Matt Hartman, director técnico, de que oye, por lo menos el trabajo lo han hecho, lo han desarrollado y han estado contentos con ello. ¿Expectativas realistas? Bueno, pues también salió que Ocon iba diciendo que el coche iba a ser lento, o sea, ese es el nivel. Ocon se lo dijo a David Croft, que es el narrador de Sky Sports, que luego él lo contó, que le había dicho Ocon, hablando con él, que el coche era lento de este próximo año. ¿Expectativas realistas? Bueno, lo que hay que esperar de ellos, por lo menos, es no ir a peor que el año anterior, porque este 2023 fueron peor que en 2022, entonces, como poco, seguir en esa línea. Seguramente, quizá, la expectativa, podemos decir, que sean rivales de Visha Cash App RB, que ahora tenemos que hablar de ellos, por cierto, pero bueno, esa sería la expectativa, quizá ser rivales de ellos y recortar más a los Aston Martin, McLaren, Ferrari y Mercedes de turno. Recortarles algo de tiempo, estar alguna carrera, poder pelear por algún podio, pero eso es lo que yo os diría que esperaría por parte del equipo Alpine. Más allá de ahí, tenemos que pasar a siguientes temas después de la presentación del equipo Alpine, algunas cosas muy breves que comentaros, y la primera de ellas es que os tenemos que enseñar el rugido del motor Ferrari. Ya hemos visto a lo largo de estas últimas semanas, como los distintos equipos nos han ido mostrando el sonido de sus motores, el encendido de los mismos, en algunos no lo hemos visto del equipo madre, por así decirlo, porque Red Bull no lo ha hecho, lo ha mostrado Alfa Tauri, Racing Bulls, perdonad, bueno, eso lo hemos ido viendo de distintos equipos, el motor Ferrari era el único que nos faltaba, ya que habíamos tenido el encendido tanto de Renault, tanto de Mercedes y tanto de Honda, y ahora ya tenemos el vídeo propiedad además del propio Ferrari. También para completar el día de hoy, os tenemos que enseñar la primera toma de contacto con el Racing Bulls, que ya sabemos que va a ser la próxima presentación que vamos a tener. Este B-Carp 02, que va a ser como se va a denominar, ya se ha podido mostrar con este vídeo que han publicado en su cuenta de Instagram, a modo de teaser. Se aprecia en él el alerón trasero con el patrocinador Visa y el color blanco. Veremos cómo está diseñado este coche que van a presentar en Racing Bulls, en esta nueva era también que se adentran con los nuevos patrocinadores, porque se hablaba, se comentaba y se ha informado, del hecho de que va a regresar el azul característico de Toro Rosso y que además también compagina con el logo del propio Visa y el logo que han puesto ahora para este equipo. Pero en el alerón trasero vemos esa tonalidad blanca. También por la parte delantera del alerón trasero podemos apreciar el logo de Orlen, que por lo tanto podemos deducir que va a continuar, por supuesto como patrocinador, que era ya un patrocinador que tenía el año pasado, el equipo Alfa Tauri. Y si este coche es real, el que han mostrado en dicho vídeo, os lo volvemos a poner ahora mismo en imagen, si es real, se aprecian distintos cambios, tanto en la ergonomía del propio alerón trasero, como también en la salida de refrigeración del motor. Veremos cómo es, veremos si se aprecia esto en la próxima presentación, y si lo vemos también en el Red Bull, porque ya se está hablando un poco también del RB20, para el Red Bull tenemos que esperar hasta la próxima semana, va a ser el último coche en presentarse, y en el caso del Racing Bulls lo veremos también mañana, pero veremos si esto acaba siendo así y cómo es, porque cambia bastante también, no sólo en cómo era el Alfa Tauri, sino en cómo era el Red Bull del año pasado. Comentaros también, y finalizamos con respecto a esta presentación, teóricamente mañana tenemos la presentación del Racing Bulls, se ha informado que es el 8 de febrero, pero si sois de España, no va a ser el 8 de febrero, va a ser el 9. ¿Por qué? Bueno, pues la presentación va a tener lugar en Las Vegas, horario de Las Vegas, y va a ser el mismo horario que tendríamos una carrera en la Ciudad del Pecado. Es decir, la presentación del Racing Bulls para, que en teoría sería mañana, va a ser realmente, si estáis en horario español, a las 7 y cuarto de la mañana. Esa será la hora en la que se presente este Bicarb 02, que es como lo han llamado. Que la verdad, no sé por qué Bicarb 02, ya lo comentamos en su día cuando se informó del nombre, no sé dónde sacan el 02, se han quedado con el 1 porque no lo han querido presentar. Bueno, esto era simplemente lo que os tenemos que comentar, después de la presentación del equipo alpín, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todo lo que hemos tratado, especialmente, y el tema principal del día. El equipo alpín, ¿qué os parece su monoplaza? ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué esperáis que veamos del equipo francés? Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido. Mañana al final, en el canal, veréis dos vídeos incluso antes de la presentación del propio Racing Bulls, pero tendréis en cuanto lo sea también su vídeo correspondiente, así que suscríbete, que se viene mucho contenido, está habiendo mucha actualidad del mundo de la Fórmula 1, y este no es el último vídeo del día de hoy, vamos a tener otro vídeo más, donde os vamos a contar todo lo que está ocurriendo, porque sigue habiendo muchas novedades. Venimos con un febrero súper cargado, donde solo han pasado siete días, y donde todos ha habido noticias. Y os lo vamos a contar en el siguiente vídeo, estará un pelín más tarde de la hora habitual, porque este de por sí está saliendo algo más tarde también, nos salen a las tres, porque la presentación ha sido justo antes, entonces había que esperarla, pero como digo, tendréis el siguiente vídeo correspondiente con todas las noticias. Ahora sí, habiendo hecho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!